Quiero darte la bienvenida a este video donde compartiré contigo el significado del número angelical 2510. Antes quiero invitarte a suscribirte a este canal y explorar en él cientos de videos. Lo primero que este número te dice es que debes mirar mucho más allá. Los problemas en esta vida definitivamente son algo inevitables, pero el número angelical 2510 te invita a prepararte para enfrentar situaciones desafiantes en un momento u otro. Sin embargo, todas estas cosas que te suceden, que no son las que tú quieres para tu vida, no deberían inmovilizarte. En cambio, el consejo del universo es que mires más allá de las dificultades, mires más allá de la carencia y de la adversidad. De hecho, se avecinan cosas mejores. Por lo tanto, lo único que debes hacer en tu vida es ajustar tu mente y tratar de ver los problemas que estás enfrentando desde una perspectiva positiva. Espiritualmente, este número significa que las dificultades de ahora son las que te ayudarán a forjar tu futuro. Este número te invita a ser sano y firme en tu propia fe. Nunca renuncies cuando puedas hacerlo. Los altos reinos te aseguran que los tiempos difíciles no duran para siempre. Recuerda que tu sol es mucho más brillante de lo que tú crees. Por lo tanto, mantente positivo mientras persigues con ansias todos tus sueños. El número 2510 simboliza la esperanza y el avance. Hay muchos cambios que el universo está trayendo hacia ti, aunque tú a simple vista no lo puedas ver. Los ángeles simplemente te piden que cambies tu actitud, que cambies tu punto de vista sobre la vida. No te comportes como si no hubiera un futuro para ti. Recoge tus pedazos rotos y empieza a reconstruir tu vida ya. Tú lograrás todos tus objetivos, pero empieza por eso, por reconstruirte, por cambiar. Simplemente de esta forma lograrás todos tus sueños, cumplirás con todos tus objetivos. El número 2510 es una invitación de Dios, es una invitación del universo, para que pruebes un montón de opciones y cosas fantásticas en tu vida. Pon esfuerzo en ti, pon tiempo en llevarte estas ideas, en sacar las vibras negativas de tu alma, de tu vida, perdonando, simplemente arrepintiéndose si tienes que hacerlo, pero saca todas esas cosas negativas de tu alma, abre tu corazón para las vibras positivas. De esta forma disfrutarás tu vida y harás que las personas que te rodean también disfruten el estar contigo. Quiero darte las gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Me ha encantado compartir este mensaje tan lleno de positivismo y de buenas vibras contigo. Quiero invitarte a que le des me gusta al video en caso de que haya movido internamente algo en ti, a que te suscribas al canal y que me dejes en los comentarios, cuáles han sido los números que de repente sientes que te persiguen para ayudarte a interpretarlos. Quiero desearte mucha salud, mucha prosperidad, pero en especial mucho, pero mucho amor.